Noble Juan Mamani Choque, precursor de la vertuvianidad, maestro Yatiri Curandero y Amauta Aymara se decía servir a Dios por medio de sus conocimientos, nació el 20 de diciembre del año 1942 en la comunidad de Ñuñu Mayani, es hijo de los esposos Francisco Mamani y María Choque, más conocido como Juancito y llamado Papito en la familia, se casó con su esposa Filomena Salas Cuba con quien tuvo nueve hijos quienes son, Nicolasa Mamani Salas, Cipriana Mamani Salas, Amalia Mamani Salas, Francisco Mamani Salas, María Porfiria Mamani Salas, Carmen Mamani Salas que partió a la casa del Señor, Antonia Mamani Salas, Santos Mamani Salas y Rubén Mamani Salas, el maestro Juan Mamani Choque influyó tanto en el vertuvianismo ya que es el padre y abuelo de la comunidad vertuviana naciente en la comunidad de Ñuñu Mayani a quien en honor a su memoria se lo llama el noble siervo de Dios Juan Mamani Choque, él en uno de sus comentarios dijo con la cruz vertuviana en manos lo siguiente, que significa Señor Jesucristo, solo por ti es que sufrí, pero tu amor es muy grande, partió a la casa del Señor el 29 de enero del año 2016 a sus 74 años de edad, noble Juan Mamani Choque ruega por nosotros tus hijos. Este está en tanto y es un art o no, es un art, va a que sea el y el tekad oro y el số 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias.